Se enfrentaron las Águilas de la América contra los Tigres en la jornada 2 de la I-Liga MX. El cuadro de las Águilas derrotó 3-2 a Tigres. Por el América representaba a Giovanni Dos Santos, mientras que por Tigres, Nahuel Guzmán era el que jugaría. Aquí les dejo las mejores jugadas del partido y los goles. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!